Hemos querido llevar una proposición no de ley al próximo Pleno, en la que buscamos desde luego el consenso y la unidad de todos los grupos parlamentarios para que manifiesten el apoyo favorable a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas mediante la revalorización de las pensiones conforme el índice de premios al consumo. Es decir, que las pensiones suban con la inflacción, porque se les llena la boca, pero luego, a la hora de votar, siempre le dan la espalda a los mismos. Y en una comunidad autónoma como Castilla y León, con casi 600.000 pensionistas, el 24% de la población, es muy importante que nuestros vecinos sepan qué opina la derecha y la ultraderecha sobre revalorizar las pensiones al 24% de la población en Castilla y León, ni más ni menos, conforme al IPC. Gracias. 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 Gracias.